Ya tu sabes quien es, este es el Leo pa, pa los cristianos mecánicos Yo no se lo que tu quieres pero yo me fui con este flow Tu sabes que ya no fuimos mi hermano, deja ese show Esta es mi nueva temporada y toda la gloria sale yo Pastores tranquilitos que no cunda el pánico They get drunk on flow pa cristianos mecánicos Que tienen un espíritu antipático 24-7 en el culto estático Pastores tranquilitos que no cunda el pánico They get drunk on flow pa cristianos mecánicos Que tienen un espíritu antipático Y ya no, tu lo vas a abrir La cara que ponen cuando empieza a descendir La bendición del padre derramando su poder Ahora yo entiendo lo que está pasando Voy a explicando Si lo que voy a decir no te gusta por mi beat El Dios que yo le sigo es el mismo de Marco Suiz De Alejandro Liri Guzmán Si el Marco va bien todos los profetas que tú estás utilizando en estos tiempos Póngelo, dejé el show y ya no me confundas De que tú me calles con esta sanduja Con un sondito está pa' romper ese yugo Si eres un verdugo duro vamos a sacarte el nudo Ea, ea, la cosa aquí se está poniendo buena Tú no sabes Ea, ea, la cosa aquí se está poniendo buena Cada las cinco Yo no sé lo que tú quieres pero yo me fijo en este flow Tú sabes que en el boca aquí mi combo se activó Dale que ya no vino mi hermano Deja ese show el camino Y va a temporada y toda la gloria está de Dios Pastores tranquilitos que no cunda el pánico Reggaeton con flow pa' cristiano mecánico Que tienen un espíritu antipático Y dicen no Y tú lo vas a abrir La cara que ponen cuando empieza a descendir La bendición del padre derramando su pudín Ahora yo entiendo lo que está pasando Voy a ir clicando Yo sé que si lanzo un descrito Te toca, te cambia tu nota Abre tu boca si te pones pa' tu número La bendición te explota Duro y fuerte como roca No pierdo el enfoque Modelo inteligente como Roku Yo soy de los cristianos que pa' Cristo estamos locos Oíste loco Sin necesidad de Hocus Pocus Transformando todo lo que tocos Ea, ea, la cosa aquí se está poniendo buena Tú no sabes Ea, ea, la cosa aquí se está poniendo buena Cada la cinco Ya tú sabes quién es Este es Leo Pa El poeta De la música urbana Caldetroni Oye, los de la Fórmula Group, oíste Oski, la melodía Por si acaso usted no lo sabía Peter, alta jerarquía Esto pa' los cristianos mecánicos, ¿sabes? Reggaetón de altura Misión récord Mi temporada comienzo Marrones Oye, esperen pronto Calde marrones A los supernaturalistas Pastores tranquilitos Que no cunda el pánico Reggaetón con flow pa' Cristiano Mecanic Tienen, tienen el píriton simpático Y lleno Ea, ea, la cosa aquí se está poniendo buena Ea, ea, Cristo me corre por las venas